¿Necesitás asistencia para realizar gestiones con Ciudadano Digital? Ahora podés acercarte a uno de los 14 puntos en la ciudad de Córdoba o en cualquiera de los 18 centros de atención disponibles en el interior. Te van a atender de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Tenés que llevar tu DNI y una cuenta de correo electrónico que hayas creado previamente. En estos puntos podés registrarte como CIDI Nivel 1 y acceder a los centros de constatación de identidad para verificar tu cuenta y gestionar tu CIDI Nivel 2. Mirá todos los puntos disponibles en la ciudad de Córdoba y en el interior para recibir asesoramiento. Ciudad de Córdoba Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales Humberto Primo 467 Ministerio de Servicios Públicos Humberto Primo 607 Ministerio de Obras Públicas Humberto Primo 725 Hercep Avenida Emilio Olmos 513 Ministerio de Agricultura y Ganadería 27 de abril 172 Ministerio de Finanzas Avenida Concepción Arenal 54 Secretaría de Agricultura Avenida Vélez Arfield 350 Ministerio de Salud Avenida Vélez Arfield 2300 Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar Avenida Juan B. Justo 3600 Boletín Oficial Santa Rosa 740 Agencia Córdoba Deportes Avenida Cárcano sin numeración Defensoría del Pueblo De Anfunes 352 Centro Cívico Rosario de Santa Fe 650 Planta Baja Nueva Terminal de Omnibus Boulevard Perón 660 Local A En el interior podés dirigirte a los siguientes centros de atención Belville Centro Cívico Córdoba 519 En Colonia Carolla Presbítero Bonoris Norte 114 Cruz del Eje Avenida Eva Perón 102 La Bulalle Centro Cívico España 186 Marcos Juárez Juan B. Justo 1000 Montegüey San Martín 360 Río Ceballos San Martín 4400 Río Tercero Avenida San Martín 255 Villa Carlos Paz Uruguay 535 Villa Dolores Sarmiento 63 Villa María Centro Cívico Mendoza 2154 Villa del Rosario Lindor Ferreira 627 Villa del Totoral Boulevard Allende 661 San Francisco Sede Boulevard 9 de Julio 1683 Río Cuarto Centro Cívico Presidente Arturo Ilia 1256 La Carlota Dian Funes 719 Mina Clavero Fleming 2116 Corral de Bustos Santa Fe 755 Córdoba Entre Todos Gobierno de la Provincia de Córdoba